Y bien, ahora nos vamos a Quito para hablar de un sueño retro que se convirtió en realidad o que cobró vida, pero por supuesto que también nos recuerda a todos nosotros un poco a nuestra infancia, a aquellos juegos que utilizábamos cuando éramos chiquitos. Oscar, ¿tú qué juego te acuerdas? ¿Qué marcó tu infancia? ¿Alguna etapa? A ver, si son de videojuegos, como lo estoy viendo ahora mismo en nuestra pantalla, Marti, pues Mario Bros. Uy, era... Yo podía, bueno, yo no era tan buena como mis hermanos, pero me encantaba de hecho jugar también. Era todo un reto hacerlo. Y con mis hermanos eso de alguna manera es un espacio en el que nos divertíamos y estábamos juntos un buen rato. La verdad que sí, hay un montón de juegos. Yo también me acuerdo del... ¿Sega o Sega se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que tenía el... Sega, me dicen, sí. Yo jugaba con mi hermano a las luchas de no sé qué fighter, jugábamos... Nos sacábamos del aire, Street Fighter, ese, ese. Ahí el que está, el que está en tu pantalla. Nos sacábamos del aire, por supuesto él siempre me ganaba, yo soy súper mala perdedora, entonces me iba bravísima. O sea, lo volvías real el Street Fighter. Lo volvía real. Pero bueno, así como nosotras tenemos algunas memorias, ustedes tendrán otras, pero vamos a conocer a un personaje que se llama Fabián. Fabián lo que hizo fue revivir un poco el pasado. Él se quiso quedar en esa etapa y permitirle a usted también acceder a él, como construyendo un local lleno de juegos retro. Ya ve usted algunas imágenes a mis espaldas que en realidad logró capturar a un porcentaje interesantísimo de personas que sí tienen ganas de revivir estas épocas de oro junto a amigos, a familiares e incluso junto a sus hijos ahora. ¿Cómo logró montar este local, encontrar estas reliquias, pagar por ellas, conseguirlas? Mírenlo ahora. La idea nace un poco con, al vivir nosotros cuando éramos jóvenes teníamos que ir a alquilar consolas, salíamos y a veces era tanto la afición que uno se quedaba ahora. Entraba en el día y ya salía en la noche y era muerto de hambre. Desde chiquito como que tuve esa incertidumbre de ¿por qué no puede haber un lugar donde pueda haber juegos y podamos comer? ¿Cuál es la que más llama la atención o la consola más quizás antigua? Sí, esa es la más antigua que tenemos por el momento. ¿Cómo se llama? Coleco. ¿Cuál ha sido quizás el artículo que fue más difícil conseguir? Son los 64 de versión, la versión Pikachu tomate, yo la conseguí con caja que la pueden ver exhibida en la parte de arriba y con los manuales completos, pero esto sería, se puede decir que es lo más difícil. Después del Coleco, ¿cuál es la más antigua? Bueno, ya vinieron las clásicas y las que fueron más influyentes que son el Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 dependiendo regiones. De ahí salió el Gamecube. En la parte de entrada pusimos como que los nombres de las consolas, entonces por eso tienes ahí las papas Will, las papas Stribatari, hamburguesas que tienen nombres de personajes, las Smash, las Yoshi. ¿Cómo se llama este? Esta es una tabla Sega, tenemos una mezcla de chorizo, pollo y carne roja. También tenemos menú vegetariano. ¿Por qué se llama Oxxo? Oxxo es en memoria al primer videojuego o juego electrónico que se creó en 1951, que era el 3 en raya, entonces en realidad es X o X. Y el 88 es, queríamos poner años 80 porque fue donde fue el boom de los videojuegos, pero aparte yo soy del 88, entonces mis hermanos dijeron, no, fue tu idea, así que se escucha más bonito 88. El 88. Bernie, me han dicho que hay tesoros en ese lugar donde tú estás y yo quiero que nos muestres, que nos digas cuál es el que más te ha llamado la atención, pero que también mientras haces tu recorrido por ahí, nos digas por qué ese lugar también es totalmente temático. Bueno chicas, sí, realmente uno entra a este lugar y se traslada al mundo de los videojuegos. Es inevitable no hacerlo porque miren, en cada esquina, en cada lugar uno se encuentra con los distintos muñecos, juguetes, personajes de los videojuegos. De ahí le escuchaba a Caro que Mario era obviamente el que más le gustaba. Pues mire esta colección, Carlos, yo estoy segura que te mueres de ganas de tener. Sí, sí. Pero miren, hasta incluso uno entra en este, estamos en uno de los cuartos videojuegos, ya les voy a llevar a otros, pero cada esquina tiene, ¿no es cierto?, su particularidad que nos intenta llevar al mundo de Mario. Y por supuesto aquí también estamos jugando Mario, mis amigos están jugando Mario. ¿Qué juegan? Super Mario 3. Super Mario 3, a ver, pero esta de acá es de esta consola, esta consola que me decían acá, no sé si se acuerdan, tú que jugabas al menos, Caro, esta de acá podías tener más o menos, ¿cuántos juegos? 120 juegos. 120 juegos, ¿solo de Mario? Solo uno. Guau, imagínate, entonces, ¿se acuerdan esta cosita? Yo estoy segura que muchos televidentes, seguro que sí, metían esto y podían elegir entre todas las opciones cuál de Mario jugar. Están jugando ahora, ¿cómo se llama este, sabe? Es del de batalla, en cambio. De batalla, ¿hace cuánto no jugabas esto? La verdad ya más de 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Y qué ha sido para ti volver a esa época, no? A coger otra vez uno de estos controles, uno de estos, de estos cassettes. Pues la verdad te lleva a ese mismo mundo anterior que tenías o a esa juventud que tenías antes. Chévere. Chicas, las escucho mientras sigo caminando para enseñarles todas las locuras que encontrabas por aquí. A ver, ni lo dejo con la palabra en la boca. Dale, 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 te seguimos en tu recorrido. Ay, no, pero bueno, miren, este entramos al mundo en el que mi esposo y mi hijo estuvieran realmente en su zona de confort. ¿Cuál es ese? Y es que es el cuarto de FIFA. Ah. Esto aquí tiene todos los jugadores. Por si acaso, todos los murales están hechos, son de artistas ecuatorianos, quiteños, que los hicieron. Este es el último grito de la tecnología de videojuegos, del último PlayStation. Y acá tenemos, por supuesto, a jóvenes de qué edades. Es un libro. De 22 años que están disfrutando de este rico momento también jugando en el último FIFA. Ya les voy a traer promesa a mi hijo a que pruebe este. Pero sí, este es el cuarto de fútbol que nos trasladamos a otro. Pero ahora quiero llevarles, mientras las escucho, ahora sí a este otro. Porque estoy segura que muchos de los que están en casa se van a quedar sorprendidos de volver a ver esto. Bernie, es decir que la gente va ahí y puede meterse en cualquiera de estos cuartos a jugar un montón de videojuegos. Claro. Claro, aquí estoy con Fabián. Él nos quiso enseñar este de acá porque nos decía, este fue el primer Nintendo. Y era este que con unas pistolitas matabas a los pájaros, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco, aparte de esta particularidad, de este juego que me llamó muchísimo la atención, también queremos saber, ¿cómo es la dinámica? Uno llega y elige qué consola usar, de entre cuántos además, qué juego quiere utilizar. Sí, a ver, tenemos nosotros tiempos. Todo está indicado en el menú para no tener inconvenientes con nuestros clientes porque lo que más queremos es tener buen servicio. Entonces, sí, tenemos el tiempo que se les da por cada consumo, tanto en las salas VIP como en las salas generales. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos desde el comienzo, explicarle al cliente. Pero sobre todo, como les he dicho, si se quiere seguir jugando, que es lo que nos ha pasado, el cliente puede seguir consumiendo cosas para pescar, comida. Algo que les quería decir es, miren la televisión, ¿no? En la que está pasando es obviamente una televisión más antigua. ¿Y por qué razón? Hay una razón detrás de eso, Fabi, cuéntale. Sí, este juego en particular, solo hay cómo jugar en las televisiones de tubo, como pueden ver, es muy antigua, pero tenemos que tenerla para nuestros clientes. Es porque cuando tú apagas la televisión, se ve un punto negro. Ese es el punto negro que hace que podamos jugar esto. A lo que tú disparas, este blanco, es ese reflejo que da la televisión. ¡Qué chévere, chicas! Cuénteme, deben tener algunas preguntas. Sí, Bernie, a ver, a mí me interesa también saber si solamente van amigos, por ejemplo, en busca de un momento retro, o si es que hay madres o padres como tú que introducen a sus hijos como que en este mundo de los juegos de sus padres, ¿no? Claro, es una excelente pregunta. Martina me pregunta si es que, ¿cómo es la dinámica? ¿Vienen solamente jóvenes, amigos a pasar un rato, o vienen familias enteras a ver también lo que sus padres jugaban? No, a ver, te cuento que no, solo vienen amigos, pero también vienen familias, vienen parejas. También tenemos reservaciones para cuando nos dicen, voy con mi pareja, quiero festejarles, yo qué sé, San Valentín, aniversarios. Hemos hecho cumpleaños, se han hecho reservas grandes de empresas. Entonces, no hay un target específico en ese sentido. Ha sido diverso. Y como te comentaba temprano, es increíble cómo los niños son los que le traen, pero los papás son los que más se terminan enganchando. O sea, los papás llegan como que, no, no, yo vine por mi hijo, y uno sube y le encuentra al papá, ya no le queda la mano. Claro, es que vuelven a tocar el juguete con el que jugaban de chiquitos. Por ejemplo, tú, a ver, ¿qué estás jugando? Bueno, en este momento estoy jugando Crash Bandicoot. Básicamente es un juego insignia para mí. Lo jugué desde que tengo 11 años. Entonces, principalmente cuando juego esto, me siento como con un poco de nostalgia. Muchas veces me pico, soy bien picado en los juegos. Muy bien. Increíble, gracias. Este más o menos, esta consola, ¿esta consola de qué año es? Ya para terminar. Esta consola más o menos ha de haber salido tal vez en un 2008, por ahí más o menos. Es un Play 3, ajá. Es un Play 3, ya estamos más modernos en esta consola. No es tan viejita. Bueno, chicas, eso es el mundo de los videojuegos por acá. Impresionante. Bueno, ya ven. Sí, un sueño retrohecho realidad, bien por él. La verdad que mucho sacrificio, mucha creatividad, gran idea. Yo todavía me acuerdo, Caro, viendo ese control, ¿no? Tenía tatuado la palanquita esa redonda en el dedo. Ya casi que me salían calos. ¿No te pasaba tan bien que, por ejemplo, mi tío jugaba y lo que hacía es que cogía el control y hacía esto? Como que creía que saltaba la vez y saltaba también. Movía así y creía que... Sí, sí, era muy divertido, la verdad. Es que creo que si regresamos a ese momento con mi familia, por ejemplo, al menos, creo que volveríamos a pasar algo como eso. Bueno, es una buena opción, ahí la tienes, ya ves.